Buenas, 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 buenas noches, hola, 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 ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Estás contento de estar acá? Sí, sí, un poquito ansioso, obviamente nervios, ya se larga la espera de que uno no llega, pero nada, con ganas de demostrar lo que hago. De hacer el adagio, viniste a hacer un adagio. Ay, sos hermoso, estoy re nerviosa por vos, amor. Exactamente. Lo que hago se llama freestyle fútbol, que es hacer trucos con la pelota de fútbol. Hay freestyle en diferentes deportes, freestyle de rap, como conoces. Inclusive iba, te veía en las competencias de rap, así que... Ay, qué vergüenza. Sí. Y bueno, esto es freestyle. No para nada, ¿cómo qué vergüenza? Eran otras épocas. No, una genia, la verdad que ella estaba ahí cuando era la única chica compitiendo con todos hombres. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Tenés ganas de mostrarnos? Sí, sí, vamos. Bueno, con todas. ¡Esto es la tecla M para la selección! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios en el cielo y en la tierra! ¡Como no olviden preparados para la guerra! ¡Es la ilusión con la tercera! ¡Cuarenta millones te siguen donde sea! ¡Le mandamos cumbia, perro! ¡Esta locura! ¡No la traten de entender! ¡No tiene cura! ¡Se lleva en la piel! ¡Una cuñada! ¡Azado el torneo! ¡Hasta la tumba! ¡Te voy a querer! ¡Un chiquito descalzo en el potrero! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡La fe intenta de ser primero! ¡Soy argentino, me sobran los huevos! ¡Deja la cura! ¡No la traten de entender! ¡No tiene cura! ¡Se lleva en la piel! ¡Una cumbia! ¡Azado el torneo! ¡Azado el torneo! ¡Azado el torneo! ¡Azado el torneo! ¡Te voy a querer! ¡Dale a Argentina! ¡No podés perder! ¡Mirá! ¡Mirá a la gente! ¡No para de aplaudir! ¡Qué bestia! ¿Jugás tan bien al fútbol como manejás la pelota? Sí, sí. No te diría que soy un Messi, obviamente, porque es otro entrenamiento. No estarías acá, no estarías acá, papi. Pero me gusta, me gusta jugar. ¿Jugás bien? Lo que pasa es que en el freestyle llegué a salir campeón mundial. Entonces, el nivel que tengo en freestyle. ¡Pará, pará, pará! ¿Saliste campeón mundial de freestyle? ¡Aplausos! ¡Claro, sos una bestia, hombre! Por eso nombraba... ¡Muchas! ¡Parece decía lo de la Juani! Que tiene mucho... ¡Hoy me iba a ilusionar! ¡Quiero ser campeón mundial! Mirá la hinchada que te hiciste. Sigue la fiebre, sigue la fiebre del fútbol, ¿no? Sí. Creo que culturalmente para nosotros los argentinos el fútbol significa mucho. Es la alegría de muchas personas que no tienen más nada que esa ilusión. Así que me parece muy hermoso lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Te felicito. Sos un acróbata maravilloso. Me pregunto si vas a ser capaz de hacer de esto un espectáculo. Y también me pregunto si esto es freestyle porque esto lo improvisaste o es una rutina preparada. Es una rutina preparada. ¿Y cuál es la parte de freestyle? Freestyle se llama, más que nada, uno en las competencias, el rival a veces te responde. Es como las batallas de los gallos. Entonces muchas veces hay que improvisar para mejorar lo que está haciendo el rival. O sea, yo puedo tener planeado hacer esto, pero si la otra persona hace algo que supera lo que yo voy a hacer, ahí tengo que improvisar y hacer algo mejor, algo sorprendente. Entiendo. Te faltó eso, te faltó el otro. Pero Mir tiene muy buen manejo de pelota. Así que si hay una próxima, Mir te maneja la pelota para que vos le superes a Mir. ¿No es cierto, Mir? Yo soy malísimo con la pelota, malísimo. Me dejaste enloquecido con, no solamente con el talento que tenés, sino con utilizar la canción. Estaba súper preparada, era una coreo, era una coreo de pelota. Nos diste un show a todos que me parece que la tribuna también se sintió enrolada en lo que nos viniste a contar, a mostrar. Bueno, vamos a votar. Vamos a votar. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Bienvenido a votar en Argentina. Muchas gracias a todos. Trabajante de seguridad, eh, dale. Bueno, bueno, vinimos a hacer una aclaración porque no vieron la parte de freestyle y la vamos a hacer ahora. Vos haces un jueguito, yo te tengo y después yo te respondo con algo mucho más sorprendente y vamos a ver cómo contestar con el freestyle, eh. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, quiero ser campeón mundial, quiero ser rojo, en el cielo nos podremos ver, ahora yo, atentos, eh. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, sí! ¡Está muy bien! ¡Se trabaja la pelota aquí! ¡Bien! ¡Bien! Y al final con los brazos, un calabón va a ganar, pasa. ¡Bien! ¡Ay, pasaste a la siguiente etapa! Sí, increíble. La verdad que sí estuvo difícil ahí cuando iban a dar la devolución. Me dio obviamente un poco de nervio saber qué decían, pero por suerte me votaron.